Realmente yo no sé ni a dónde es que yo no nací, menos mucho, muchachos. Bravo, este año ha sido bravo el invierno siempre. Desde la primera vez que me hizo de acá en esta tierra me gustó la paz que hay aquí. Llanera, pero de cepa. Vienen en moto, vienen en carro y la parte de arriba es mula. Estamos en el medio de los ríos. Estamos en el pie de monte Barinés, a una altura de 550 metros sobre el nivel del mar. Ya por ahí, por ejemplo, ya por ahí para abajo del cerrito, para otro lugar, cerrito para abajo, ya más llano. Cambio, para acá es más pendiente pues. Estamos en el sector Santa María de Canaguá. Parroquia José Félix Rivas, municipio Pedraza, en el estado de Barinas. Estamos a una distancia de 22 kilómetros de carretera de tierra. Solamente para llegar hasta acá tendría que ser un carro rústico, doble tracción. A pie también se hace, pero ya son promedio de 6 horas, 8 horas caminando. Hasta llegar a Curvatina, trocar al 5. Estamos bastante distantes, aunque cuando la vía está en buenas condiciones, en verano, pues uno gasta 40, 45 minutos. Pero actualmente, así como está ahorita, estamos gastando 2 horas. Entonces se nos hace muy largo el viaje. Bueno, en el estado de Barinas, municipio Pedraza, parroquia José Félix Rivas. A la parroquia José Félix Rivas, al municipio Pedraza. Antes, todo el sector, lo que pertenece a la comunidad, se le decía la meseta de Canaguá. Pero después vino un padre misionero y nos hizo hacer una ermita, una capillita pequeña. Y dijo, no, aquí vamos a cambiar el nombre a esta comunidad. Vamos a ponerle Santa María. Se quedó desde que él le puso Santa María de Canaguá. Para distinguirlas de otras Santa Marías que tiene aquí Pedraza. Por ejemplo, Santa María de Chupunal, Santa María de Catalina, hay varias. Entonces se le puso de Canaguá para después la distinguir. Es aquí la iglesia, el ambulatorio, las escuelas, es la parte central. Y las casas están distantes de una a otra porque son finquitas, son parcelas. Entonces cada quien vive en su parcela. No hay un centro poblado, sino que es distante de casa a casa. Unas están a una hora, media hora, etcétera, etcétera. Aquí donde nos vivimos las vincas, llaman las Margaritas. Dicía que pertenecían a Santa María de Canaguá. Las casas más cercas, que el vecino que yo más cerca tengo, está por medio de cinco minutos. Está distante. Y así pues no hay aquel problema. Él puede tener sus gallinas. Usted puede tener mis gallinas que ninguna otra se van a molestar. Entonces es una parte por eso que la gente está distanciada a la cría de animales. Sí, aquí las gallinitas siempre no me faltan gallinitas. Y gatos también. Por donde la mire, tiene el mismo diseño. Por donde quiera, mire. No de antes de nosotros nunca. Sé que hubieron habitantes antes de eso, pero yo no los conocí. Esta sí es indígena, mire. Y ya tiene filo alrededor. Bueno, yo de indígena, no sé, gente, por lo menos conformecemos nosotros, de gente antigua, pero yo no las conocí. Esto es una piedra antigua. Esto es de personas antiguas que vivieron por aquí. Dejamos que los botalones, como los llamamos nosotros, nuestros abuelos, tantarabuelos, esa historia que venía desde atrás, llegó un momento que no se le tomó importancia al comentario de nuestros abuelos. Y ya hoy en día, pues, quisiéramos rescatar esas historias y, pues, no se le veía tomar cuenta. Entonces ya prácticamente uno casi ya no tiene buena información porque ha dejado, dejó que hay oportunidades, o perder aquellas oportunidades. Estar aquí tengo como 30 y, como 36 años. Sí, nosotros tenemos tiempo ya estar aquí en esta tierra. Aquí, pues, es como decir, nativo, aquí, pues, sí, que en Canaguá, 36 años. Tenemos de vivir aquí 27 años. Es lo que nosotros tenemos de vivir aquí, porque nosotros ya no era en el alto. Aquí hay un promedio de 30 familias que formamos Santa María de Canaguá. Los criollas nacidas por acá y otros, pues, que hemos llegado a ser parte de la comunidad. Yo nací, yo no sé, mi papá me dice que decían curvatí, como éramos muchos muchachos, sino ni sabía a la mente que, en ese tiempo, este, sentaban las partidas de nacimiento y ya era otro que iba y sentaban las partidas de nacimiento. Yo nací en Pregonero, Estado Tachia. A los tres años me trajeron para Varinas y me crié aquí en Varinas. Realmente yo no sé ni a dónde es que yo no nací. Varinas, muchos muchachos, eran como 15. Aquí en esta comunidad tengo 30 años de estar viviendo. Y cuando llegamos aquí eso era difícil, porque teníamos que trasladarnos de curvatí, aquí era a pie. Vehículo, muy raro el que existía y no había la vialidad para acá, no había. Era puro para embestia, camino de transporte de bestia, no nada. Cuando vinimos a ver nos gustó el terreno, nos gustó el sitio, un sitio muy llamativo, un terreno muy fértil para la agricultura. Y nos gustó y nos ubicamos ahí. Y uno aquí pues vive toda la vida, digamos que es feliz porque así lo quiere Dios. Pero toda la vida con sacrificio, porque el gusto se conoce muy poco. Desde la primera vez que me hizo de acá en esta tierra me gustó la paz que hay aquí. Y lo sano. Muy servicial a las personas que viven a nuestro alrededor. O sea que hacemos una mancomunidad, ¿verdad? Que lo que siente el uno lo sentimos todos y todos aportamos en algo que podamos ayudar. Y he mirado, es una hermandad muy, muy bonita que por eso ha sido uno de los motivos principales que yo he vivido aquí en esta comunidad. Creo que es una de las comunidades que aún conserva el medio ambiente. Porque yo conozco comunidades que nacieron ayer y destruyeron todo. No tienen ni para cortar un palo de escoba. Y en cambio aquí se ha mantenido porque esto tiene más de 200 años de fundado. Se nos falle. Y ustedes ven que el medio ambiente está. Esto aquí es un solo sector, lo que es más de trabajar, ¿verdad? Porque lo demás son puras colinas. Llega el río y se mete allí la pata en una colina y se va varios kilómetros por esa colina. Y por detrás pues entonces ya son, ya es el parque Sierra Nevada. Me gustó este sitio, el pie de monte, porque ni estoy en el llano, ni estoy en la parte del cerro fuerte. Eso, andino llanero, porque fui nacido en el llano, pero cría, disculpa, nacido en el Táchira, pero cría en el estado de harina. Me siento más andino que llanero. Soy mayas y me gusta más los andes que el llano. Creo que las raíces andinas no se pueden olvidar y son las que están ahí. Será por lo que soy andino, yo soy aficionado a mi tierra, ¿verdad? Y favorezco los andes y amo mucho lo que es la zona de Mérida. Lo que es de los andes yo lo quiero. Y los llanos también, porque siento que esta es mi patria y que la debo celebrar toda. Llanera. Llanera, pero de cepa. No, que esto pertenece a Varina. Y entonces como Varina pues dicen que es llano, pues yo digo que soy llanera, pero del monte. Desde llanera no tengo nada, señor. En los papeles pues parten en los cabalos. No deseo irme, me pongo una parte. Vivir aquí porque aquí, realmente desde que ya he llegado aquí, tranquilo. La ciudad pues hay que bajar a hacer diligencias y asumir compromisos por el bien social de la comunidad. Pero cuando uno baja, se estresa y llega acá ya uno está tranquilo otra vez. Yo no puedo acostumbrarme, yo me hallo, en la ciudad me hallo, me deseo a la mente de madre. Porque uno va aquí, pues yo vivo todo el tiempo, que ni calzada me gusta ponerme, porque no me pude nunca acostumbrar a eso. Yo me pongo calzada y eso es un martirio para yo. Entonces aquí pues no me da pena, esta me descalza ni nada. Me da�로 te duro, desde el abuelo nembo, cuando, no. Trabajando de una manera y de otra para sostener la finquita. A veces se come bien, a veces no se come bien, porque a veces hay y a veces no hay. Entonces esa es la vida que yo les cuento de Joaquín, toda la vida. Estamos en medio de dos ríos. Entonces son ríos caudalosos y aparte de eso hay laguna y caños. Bueno, aquí contamos con dos ríos, el Canaguá y el Curbatín. Canaguá que depende del páramo, de mi cuchillo, de Gavidia, para acá. Y Curbatín que depende de aquí, depende de cerca. Pero contamos con dos ríos. Yo no llego aquí, yo no camino para ninguna parte, yo solamente camino aquí adentro de la casa, nunca para el río. Cuando en el tiempo de invierno casi nadie llega hasta el río, tenemos las aguas que llegan por gravedad aquí a la casa, para el baño, la cebo, las cosas. Entonces casi no utilizamos el río. Lo visitamos en veces para ir a sacar el zancochito de pescado, el coporo, las albinatas que hay por ahí. Bastantes ha hecho ya. Siempre llega la gente, cuando van a empezar el verano llega la gente, mandamos a hacer las atarrayas por ahí para sacar pescaditos. Así es, según la manera, aquí uno hace cuatro puntos, cinco puntos, este es dos puntos. Hay otras de tres, cuatro puntos. De manera, por si es para el llano es más grande el tamaño del ojo, porque es el pescado más grande. No hace mucho tiempo, porque está como 16 años, casi ya está tejiendo atarray todo el tiempo. Ha hecho de chinchorros, también ha hecho. Mi esposo las empieza y yo las hago. Se saca pescado del río para la alimentación y para la gente también. Tiene coporo, tiene dorada y tiene sardinata, tiene cascarrón también. Es lo que tiene para acá. En el verano, sí, en el verano allá hay un pozo que solo visitan mucho la gente y se pasa unos días, unos cinco de semana. Nada de compañía, sí. Todos son óptimos para disfrutar de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita están obligando a hacer un puente por allí, por a su lado, para ver, pero están haciendo los huecos y eso, a ver si podemos, pueden hacer un puentecito, porque todo el tiempo esa guaya está muy mala, o sea, la guaya no está, sino las carruchas están casi desculadas, y es un peligro para uno pasar uno por ahí. Ya estamos acostumbrados, 30 años ya se acostumbró uno a eso. No, ya no se le teme, ahí pasa uno a la hora que quiera. No, eso hay que pasar esas agarruchas, algunas crecientes, que a veces se atranca esas agarruchas ahí que no puede pasar casi. Sí, y el trajín para allá y para acá va deteriorando todo. La otra vez había quedado trancado, ahí llamamos, cuando el señor Richard vino el señor Richard y no, y tampoco, se le metieron en unos carretos, en unas bromas ahí para poder pasar. El señor Richard vino y no, se le mandaba un pedazo colgando por esa broma y no, el mecate había quedado trancado en el río, demasiado crecido. A veces duró hasta dos o tres días, crecidísimo, demasiado. Y uno a veces tiene una emergencia y ¿por dónde va a salir uno? No tiene por dónde. Ah, pues el señor Richard vino y no, no pudo. Entonces se metieron en unos ganchos ahí, pasaron para allá, se enredaron eso, cortaron el náylo fue, que estaba alante la agarrucha, pues era safada porque estaba enredado abajo en unas piedras. Y así fue como nos pudimos ir para el otro lado otra vez. Bueno, cuando estaba la guaya mejor pasaban hasta diez, doce personas en un solo viaje. Pero ahora no se puede confiar mucho que está la guaya allá un poco más. Ahorita pues tenemos un proyecto que nos están aprobando para el asunto de hacer la pasarela. Ya estamos en eso, empezando a trabajar ahí en esta parte. No, primero, primero pasábamos por una guayita muy delgada allá más arriba, por un pozo. Pero se dio la casualidad que se nos dañó, se fue cubriendo. Después conseguimos otra de tres cuartos, de tres octavos, muy demasiado fina. Y se me reventó un día yo ahí pasando, menos mal que el día estaba hondo y no me aporrieven, no, yo me hubiese matado de darme ese pedigal. Y luego, eso fue mucha, la lucha buscando la manera de cómo construir esa guaya. Al final, por obras públicas, nos consiguieron la guaya y una carrucha. Pero era para un solo paso, era de lado a lado. Entonces vimos que así no nos daba, porque era muy largo y iba a pegar la carrucha al suelo. Resulta que sería como por regalo de Dios yo me corté una pierna, quería ir un miércoles, no un martes, a recibir la orden de la carrucha. Entonces ese señor que había contratado a instalar la carrucha, viendo que yo no llegué el martes, él fue y retiró la orden de obras públicas. Yo me fui el miércoles y llegué y reclamé la orden y me la entregaron. Entonces nos dieron las dos garruchas y por eso están las dos. De invierno, de verano sí pasan por cualquier parte, por las quiebras, por los pozos, por ahí. De verano no, de invierno no. Y de verano también pues ahorramos un poco el trabajo de la guaya, porque hacemos un puente de guapas por allí, cortamos unas guapas y hacemos un puente. Lo hacíamos, porque ahorita se amplió más el río y vemos que este año no lo vamos a poder hacer. Bravo, este año ha sido bravo el invierno siempre. Ahorita es que está lloviendo demasiado, pero más bien no están llovidos. Por las garruchas, ir y venir, y los otros años cuando logramos la cosecha de Ñame, tenemos que pasarlo todo por ahí, por esa garrucha, cargar de tal llame, en bestia, traerlo ahí, descargar, montarlo a la garrucha, volverlo a pasar, volver a cargar y traerlo hasta ahí. A veces se logran cosechas, se da de Ñame, y el río no da paso para bestia, entonces hay que pasar toda la producción por ahí, por eso se da Ñame. Por ejemplo, con hojas de estas. Usted le hace un taquete, y le pone a la garrucha atrás en el carretto, para que ella se atranque y no se vaya. Pero que quede suave, de manera que, jale en el mecate y ella se estafa, y la garrucha la jala uno para el otro lado para pasar. Puede estar para el lado que esté, uno la domina. que yo diga vista no, pero, seguro habrá caimana, es lo mejor. En verano es azulito. Ahorita por las aguas de la lluvia traen mucha tierra y basura. En verano ve uno el pescado así. Un poquito me acuerdo de un señor que fue uno de los fundadores, hijos de los fundadores de la comunidad. Que cuando descubrió, se encontró por primera vez la laguna aquella, un día que estaba nubloso, ¿verdad? Con mucha nieve, pero consiguió a unas aves, no sé si ustedes las conocen, le dicen pavas, de montañera. Y él dice que fue y tiró una pava y se sorprendió cuando vio la laguna. Y él dice que salió ahí, como decía, para allá, y no pudo, caminó y cuando se dio cuenta estaba en la laguna otra vez. Por tres veces al final que dijo, yo tengo que dejar esta pava, y dejó la pava y salió. Y salió, ¿no? Cuenta él. Dos. Cinco. Me dio dos. Cuenta él. 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 No puede, no puede. Esta yuca está nueva, tiene apenas seis meses, faltan como tres meses todavía para cosechar. Se siembra yuca, se siembra ñame, cambures, la caña también produce, hay también un ganadito, poquito, pero ahí están unos bichitos y una mulita, marranos también se dan, gallinas también, todo eso lo produce esto por aquí. Producimos ñame, es lo más que hay ganado, también se produce la yuca, cambures, caña. Este lo, se descocina, se desconcha, se comen rebanadas también como papitas fritas. Si, las tierras son óptimas para cualquier cultivo, fruta, hortalizas, naranjas, guanábanas, lechosa se le produce acá también. Oye, te gusta. Para una buena siembra hay que tener un buen ambiente. también, porque a través de los árboles, las hojas, pues no hacen los abonos orgánicos para tener, cuando uno necesita hacer alguna mejora en la casa, hacer una cama, pues tiene también la madera. No, sí produce, la tierra lo produce todo, pero lo que falta es que como uno no tiene fuerzas en dinero, digamos así, pues no puede prosperar más, y no poco a poco. Entonces eso es lo que pasa. El que no tiene de otra manera que hacer, pues tiene que sembrar y tener animalitos. Tu vaquita de orleño, porque es lo que más hay por acá, porque si ganado y engordes no son fincas grandes de tener cantidades de ganado y engordes. Porque la tierra, sí, la tierra da por lo menos pasto, pues sirve, el pasto sirve, y de plantas de alimentación también, de todo lo que se siembra. Pero que como uno no puede más, pues entonces tiene que ser poquitamente a lo que las fuerzas dan. Bueno, por ahí limpianditos potreritos por ahí, sembrando para el yuquita. Unas cuatro o cinco vacas, que en un promedio de 20 litros de leche, pues de ahí la gente vive. Con poco también se vive sabiéndolo suministrar. Aquí café de café, sembranditos por ahí, y trabajanditos por ahí cuando me sobre la voluntad. La producción no la pueden sacar los que producen cosechas, porque ya el rubro llega maltratado. O si lo compran acá, pues el viaje baja el precio del producto. Es una pequeña huerta de café, pues ya pasó el proceso de cosecha. Este año hubo escasez de cosecha, incluso en el Alto Laguada, que es una zona cafetera, no hubo casi cosecha, porque no hubo suficiente verano para que la mata floreaba. O sea, ya esta parcela de café, ya tiende a desaparecerse porque está muy, muy emplagada en la broca. Se produce el café. No es la ilusión que llegamos nosotros a trabajar aquí con café, pero tuvimos la mala suerte de que nos infectó con la arroya y no nos produce como debían producir. También, pero cada quien, nosotros por lo menos tenemos unas maticas de café, porque las fuerzas de nosotros no son para más. Es de eso lo que les digo. Este año no pudimos recoger nada porque no dio nada de producción, a pesar de que lo limpiamos y no quiso producir. Pero fue para donde quiera, porque según en el Alto, que es una zona productiva de café, este año tampoco tuvieron suerte con cosas esas. Antes sacábamos el queso y vendíamos el queso y eso, ahorita como se vende la leche, pues no se hace el queso y no se vende la leche. Antes sí, cuajábamos y sacábamos el queso, vendíamos el queso para abajo también. Cambio, ahora no, vendemos la leche. En una empresa, no recuerdo el nombre de ella, es una empresa nacional de esas nuevas que están haciendo. El otro día sí hacíamos queso, ahora no, ahora se vende la lechecita ahí a la gente. No recuerdo que ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! La de todos los productores, de los que le quieren vender, porque hay dos lecheras que están cargando. Uno le venden a la empresa privada y a esta le venden a la empresa de Higoyal. Es más rentable, por lo que genera menos trabajo y se acumulan siquiera los realitos de comprar lo que es el mercado el fin de semana. Esa bodega que trae tiene más de 15 años y está funcionando, pero antes no era como mercal, sino como una cooperativa. La iniciativa la tomamos la misma comunidad, porque aquí existían, una cantidad de familias, y familias numerosas, y todos teníamos que ir a Curvatía a buscar la comida. Entonces a nosotros siempre nos gustaba reunirnos y hablar y plantear los problemas de la comunidad y buscarle solución. Dijimos que ¿por qué no? Hacíamos como una vaca, como se dice, o una callapa, algo así. Y reunimos de cada quien y hacíamos para comprar y montar una bodega. No era que porque yo había dado iba a llegar. No, yo llegaba a comprar como cualquier bodega normal para que la plata quedara ahí, para seguir trabajando. Y así hicimos y montamos. Ahí vinieron, entonces ahí vino una gente, nos hicieron unos talleres de cooperativas y formamos la cooperativa. Y seguimos trabajando con la cooperativa, duramos varios años trabajando con la cooperativa. La única bodega es la de Mercal, sábado y domingo. Pero la mayoría llega del sábado. El domingo llega muy poquito, pero la mayoría llega a hacerse Mercal el sábado. Vienen en moto, vienen en carro y la parte de arriba es mulas. A siete horas. A siete horas es mulas. Entonces, otra que tengo yo, que a ellos los considero. Porque ellos salen cada 15 días o cada 22 días por el exceso de la vía. Entonces yo le doy un mercado a ellos suficiente que le alcance para los 15, 22 días considerando lo difícil del exceso de la comunidad donde ellos viven. Sí. ¡Ay, hija! La vida aquí en alto de la Coada es muy dura para vivir. ¡Buena! No puede, no puede. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El camino este real que sale por Meria lo conozco hasta un poquito más arriba de Carrizal, donde llaman los laureles, hasta ahí soy ibaquiano. Aquí a 300 metros para arriba ya es la línea del parque Cerranada. Y por allá por Meria de acá soy ibaquiano hasta donde no es el río oeste. Hay una laguna, la canoa que se llama, hasta ahí soy ibaquiano, me queda un tramo que no conozco. Sí, pues la mayoría de gente, toda la gente que hay aquí para arriba, pues es la misma familia de aquí. Ahora los otros caminos comunitarios, por ejemplo, para salir a San Rafael de Catalina por aquí, yo lo conozco, para salir allá a San Francisco también. Para salir para el quebraón también conozco, para salir para el extra huey por allá también conozco. El bravo para ayudarse uno a subir, entonces lo va nadando uno con la cola. Y a veces cuando uno quiere que se pare, pues le jala un poquito la cola y se para. Cuando quiere uno que siga, pues le golpea así con la cola y él sigue. Es la gruta al finado Manuel Gil, el abuelo de mi esposa. Lo mataron en este sector. Hace ya unos 20 años aproximadamente. Pues fue una muerte rara porque eran compañeros, amigos de andar caminando. Se les gustaba mucho el aguardiente. El efecto del aguardiente, pues, tuvieron algún disgusto y se dieron las manos por ahí. Y entonces el otro optó por tener su delantera. La traición parece que fue el asunto. Lo apuñalaron por la palda. No fue de frente. Y le ocasionaron la muerte. Lo apuñalaron por la palda. Que pertenece a la comunidad del Alto Laguada. Estamos cerca unos 15 o 20 minutos. Dicen que el caballo y el perro son sus mejores amigos. Y así vamos. Según este, fue abierto, quizás antes de Gómez. Las comunidades, cuando las guerras, según cuentan, la gente se fue viniendo de la ciudad y se fueron metiendo por ahí. Por ejemplo, el Carrizal y el Alto fueron fundados, según dicen, por acá, con gente de Mérida. Unos por defender a su familia, a los hijos, ¿verdad? Y otros por defenderse también personalmente. Ellos fueron los primeros que, según ellos hicieron las primeras picas. Y después los ampliaron, me han dicho, cuando el gobierno de General Gómez ampliaron los caminos reales. Por ejemplo, este de Jalipo Mérida. Ahora los otros han sido caminos comunitarios que la gente los ha formado. Hay que, uno tiene que ver cómo eran las cosas. Esta era una comunidad que esta, después de Curbatí, estaba el Alto. O sea, era más importante la comunidad de esta que Algarrobo, que Santa María, que Carmelita. Pues, es una de las comunidades más antiguas que existen en esta zona. Porque ya que esto fue, esto lo fundaron unas mujeres que venían de Mérida. Ya venían como que era de Tabay, me parece. Que fue Tomasa y la otra como que no me llega el nombre ahorita. Esa es Tomasa y Yelosi. Las finales están enterradas. Esas fueron las dos mujeres que fundaron aquí el Alto Laguada. Fueron nada más dos mujeres, porque esto no se pobló subiendo, sino bajando. Ellas solas. Por cierto, ahí donde yo estoy viviendo ahorita, ellas vivían allá. De aquí fue que se fundó después Algarrobo y esas otras comunidades. El mismo Curbatí, esta es más antigua que las mismas ciudades de Curbatí. Esto, es bastante antigua esta comunidad. Esto le dio origen a Veladero, le dio origen a Santa María de Canaguá, le dio origen a Algarrobo. Ay, hija, la vida aquí en Alto Laguada es muy dura para vivirla. Porque uno tiene que sacrificarse mucho para poder comer, como se dice. Trabajanditos, o sea, unos viven de café, otros crían por ahí su vaquita, su becerrito. Con sacrificio, ayudándole un día alguien medio ven que tiene para que les pague el día. Hola. Muy bien. Pienso quedarme acá, trabajando acá, porque mi esposa es de acá también. Está estudiando en Barinas ahorita, está por graduarse. Y pensamos quedarnos acá. Nosotros entramos, nacidos aquí en el monte, y aquí pensaremos morir, porque es donde más vamos a hablar. ¡Uy! Este paro está como podrido. Tanto agua y sol. Pero está abajo, está ahí abajo. Todo el tiempo, ahora sí, nos ha gustado porque... Bueno, a veces me dicen, le digo yo al esposo, me vamos a vender y nos vamos por otra parte. Tenemos mucho tiempo de estar aquí, pero no, no quiero entrar y de aquí. Este es más pequeño en la costella y está más grande para mí. ¿Que la lista? Claro, es que la va a comer con mi concha. ¿O sí? No. ¿Y ahora? Está completa. Ahora se la mete toda. ¿Por qué? Y se la va a comer a ver si se escapa. ¿Que me trae botas y las pepas? No. Las pepas y las botas, pero... Otra. Mire, Juan, la mía está así, mire. Dale, pues. No puede, no puede. Uy. Bueno, porque aquí estamos amañados viviendo. Y vemos que nosotros, para salirnos a otro sitio, pues no tenemos las habilidades de ninguna manera. Primero, la viejez. Y segundo, las habilidades de uno no son para el pueblo. Pues entonces tenemos que estarnos aquí, ¿quién? A veces sí, a veces no. El esposo de ahí, el señor allí, no. Aquí ya dice, de aquí ni el esposo tampoco. Yo le digo, a veces vamos, a vender y vamos para otra parte, para allá para el llano, que a veces para el llano se ve como más. Pero el tipo era algo bonito. El invierno es... Bravo el llano, ja. Allá vienen dos hijos míos para el llano. Y yo he ido para allá en tiempo de verano y tiempo de invierno, pero el invierno es terrible. Vamos a sentarnos aquí. El tanto aquí, ¿sí? Mira. Acá, por lo de ahí. Lo que he querido yo desde que llegué aquí ha sido la manera de que no se vaya la gente de la comunidad. Pero para eso tiene que haber la manera de cómo viva la persona dentro de la comunidad. Siempre ha sido una lucha eso. Buscando la alternativa de favorecer al joven, al niño, de que no salga y que no pierda el tiempo tampoco. Bueno, que se forme dentro de la comunidad. Ojalá y con las mismas costumbres, ¿verdad? Porque en veces vemos que tenemos otras tradiciones que no son las nuestras. Y en veces hacemos las cosas como por hacerlas, pero no le tenemos el cariño que le debíamos tener. No son como autóctonas, lo que quisiera ser de la familia. Lo que nosotros hagamos y nos propongamos hacer, lo hacemos. Pero más comunidades, unidos en comunidad. Todo justo paso tiempo... ¿Y esto se puede ir a obtener los cuyos? Ya sé cuales, guarofu. ¿Y usted? Meera ahí... Ya le caí a mi papi Este es el de mi mamá No, no, no ¡Au! No, pero... ¡Ya está! No, no, lo sé, está demasiado pichis ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya me caí a mí ¡Achúbate! ¡Oh, guapo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto sí le irá a doler, ¿verdad, Juan? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Échale! ¡Échale alimento! ¡Qué cosa, Nero! ¡Ah! 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 Gracias. Gracias.